Hola hijos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy os vengo a hablar sobre la conferencia de Pokémon que se va a hacer pronto y vamos a hablar sobre algunos ítems o sobre algunas apps que van a salir y cosas que van a soltar prontamente y una de ellas es PokéHome, PokéHome es una especie como de juego, entre comillas, pero no es un juego es un cloud, en realidad es un almacenamiento para que va a salir para Nintendo 3DS, para Pokémon, para el teléfono y para Nintendo Switch y nos va a permitir manejar nuestra colección de Pokémon por todo el juego vamos a poder trabajar con amigos por cualquier parte del mundo, directamente usando PokéHome vía el teléfono o la Nintendo Switch o la 3DS y también nos va a permitir, por ejemplo, traviar Pokémones todos de una, o sea una cantidad de Pokémones grandes o sea 5 Pokémones contra 5 Pokémones y con personas, o sea es una especie de plataforma donde nos va a dar acceso a poder traviar nuestros Pokémones y poder interactuar con más gente a lo largo del mundo esa tendría a ser una de las plataformas y más o menos se planea el lanzamiento de PokéHome en el 2020 no hay una fecha específica así que no la voy a decir después pasaríamos con el tema del Pokémon Slip que es muy interesante la verdad el concepto es muy interesante la verdad lo que hay que permitir que el Pokémon Slip Entonces lo que permite más o menos la Pokémon Sleep, aparte de que se va a asociar con una nueva Pokémon GO Plus más, que va a ser una nueva Pokémon GO Plus, obviamente, nos permite que mientras que nosotros durmamos, el juego interactúe con nuestros Pokémones y tengamos una nueva experiencia de juego. Va a haber como una especie de acelerómetro y algo que cuente nuestro tiempo de sueño y otras cosas más dentro de esta aplicación. Aún no hay mucha información al respecto de esto, pero se ve bastante interesante y sobre todo la Pokémon GO Plus más, que yo me la voy a comprar definitivamente. Y esta aplicación saldría también en el 2020, tampoco hay una fecha en específico. Después de eso viene un juego que para mí sí, yo creo que se viene bastante interesante, que es Pokémaster, que es un nuevo juego móvil para iOS y para Android. Que nos va a dejar jugar una nueva experiencia de batalla en el Pokémon GO, no solamente en Masters, sino en el GO. Y va a detenernos como, o sea, va a usar a entrenadores antiguos de la saga de la historia de Pokémon GO para poder obviamente interactuar con ellos y pelear con ellos. No hay nada al respecto de, o sea, no hay mucha información al respecto de ellos, ya que esto se tiene que todavía, lo tienen que explicar a ellos y hay un poco de información. Dicen que el juego ha sido optimizado para, especialmente para jugar en celulares. Y bueno, este juego está más o menos, el lanzamiento sería el 2019. Honestamente creo que Pokémaster es una especie como de Pokémon de batalla, una cosa por el estilo. Las pocas fotos que hay al respecto de esto, voy a mostrarles las fotos que hay al respecto del juego. Pero se ve que es como una especie de historia de RPG o algo por el estilo, honestamente, porque es lo que se ve, es lo que se ve. No, aquí tengo una foto, y fíjense aquí, aquí está batallando, y son como batalla constantemente avanzando. Pero no hay mucho más al respecto del juego tampoco, no quiero opinar algo que no sé. Y la lista vendría a ser entonces, para dejar claro lo que viene, es el evento de Snorlax, que eso no lo comenté porque ya lo había comentado ayer. Pero el evento de Snorlax de Pokémon Go, que es por Pokémon Sleep, que es por la aplicación, obviamente. Entonces vendría a ser Pokémon Home 2020, Pokémon Sleep 2020, New Pokémon Go Plus, que es una nueva Pokémon Go Plus, obviamente. Y el evento de Snorlax, que obviamente es lo que está sucediendo ahora. Y después vendría también Pokémon Sword y Pokémon Shield, que van a salir supongo que en noviembre, que era más o menos la fecha de lanzamiento que tenían planeado ellos. Y es más que todo eso, chicos, este video era para un poco informarlos y tenerlos al día con el tema. Así que nada, los quiero mucho, los veo, y ya hablamos luego. Cuídense.